Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Y todo termina Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Que dar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaré herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que tu alma no lo olvida Y te arrastró en la vida Hasta la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado No, no voy a ver Los besos y copas que he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Aprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Fue un hombre Que tu alma no lo olvida Y te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado No, no voy a ver Los besos y copas que he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder